Buenas noches, damos inicio a la conferencia de prensa. Hola Sebastián, para Conexión Defensa, Gustavo Segovia, FM Radio Juventud. Preguntarte, ¿qué análes se hace del partido? Y si considerás que fue otro empate injusto porque Defensa y Justicia genera juego, tiene llegadas también, pero por el déficit de concretar goles no puede ganar los partidos. Bueno, sí, no, una racha esa en la cual no pudimos trasladar el resultado lo que genera el equipo, la superioridad, tanto en volumen de juego, en cantidad de situaciones, en dominio territorial, y bueno, creo que en la única ocasión que tuvieron nos hicieron el gol y nosotros tuvimos muchas, pero bueno, destaco las ganas del equipo, la verdad que estamos como la gente, un poco incómodo con el resultado, pero tranquilo de saber que esta es nuestra manera, esta es lo que podemos ofrecer, esto es lo que nos trajo hasta acá, lo que pudo hacer que los últimos años no nos sostengamos, tener una identidad, un estilo de juego, defenderlo hasta el final, buscar, la verdad que hoy la convocatoria de la gente para alentarnos, la previa, el esfuerzo que están haciendo los chicos es tremendo, hemos jugado ya 10 partidos en 30 días, y la verdad que lo hemos afrontado con mucha entereza, y creo que siempre hemos generado esto que decís vos, la superioridad sobre los rivales, hay que saber convivir con situaciones que a veces no parecieran ser justas, y seguir trabajando en algunos detalles que creo que hoy sí estuvimos mejor, más concentrados, muy dominadores, salimos a jugar un primer tiempo que teníamos que mejorar lo hecho en Junín y con Tucumán, y lo hicimos de principio a fin, buscamos hasta el final, la verdad que no hay reproche, un poquito de angustia por el resultado, pero felicito a los chicos, y agradezco a la directiva que también está haciendo un esfuerzo para que podamos viajar, mejores condiciones, y ni hablar la gente que nos alienta todo el tiempo, así que ese mensaje también lo quiero dejar bien en claro. Buenas noches Sebastián, acá Gonzalo Sosa para Craio del Sur, ¿crees que le falta esa cuota de suerte a defensa? Porque es dominador, tiene las mejores situaciones, pero no se le abre el arco, hoy hasta tuvo la posibilidad de convertir más de un gol en el primer tiempo. Sí, sí, muchos, tuvo muchos, pero bueno, no sé, ustedes ponganle la palabra que quieran, yo creo que somos dominadores y superiores al rival, pero bueno, el resultado no lo podemos plasmar, sobre todo en los últimos partidos local con la Copa, con los brasileros, con Tucumán, hoy mismo, y bueno, tenemos que seguir trabajando, así que tranquilo, calma, entiendo la expectativa, la ilusión que se genera cuando uno arranca muy bien y llegando al final del torneo ve que el resultado no aparece y las posibilidades son menores, pero nosotros no perdemos el foco, cuál es nuestro objetivo, que seguir mostrando esto, seguir creciendo, seguir evolucionando, así como te vuelvo a decir, a la gente le agradezco y también la paciencia y la calma del saber que bueno, estamos afrontando este mes complicado en la cantidad de partidos, algunos en 48 horas que tenemos que jugar, otros en 72, el otro día agarramos con Sarmiento una semana de descanso, nosotros con 3 días, hay un montón de factores y así todos somos superiores al rival, entonces con eso es lo que yo quiero bajar ese mensaje claro, porque realmente tengo un grupo de futbolistas que defiende esta camiseta hasta lo último, entonces valoro, valoro eso y no me dejo llevar por ahí por el resultado que no nos deja satisfecho, pero en el desarrollo nosotros nos vamos con la sensación de que este es el camino que queremos seguir transitando. Hola Sebastián, buenas noches. Para esta seguidilla de partidos, ¿tenés pensado armar dos equipos para lo que se viene? O con el plantel tan corto que tenés, ¿no? Vamos viendo día a día, vamos viendo día a día, nosotros tuvimos que ir adaptándonos a las lesiones de Raúl, de Adonis en su momento de Piscini, entró Gaby, lo hizo muy bien, le tocó jugar a Hugo, lo hizo muy bien, le tocó jugar a Juan, lo hizo muy bien, fuimos en algunas situaciones de partido sacando a algunos compañeros a los 60 minutos para ir dosificando las cargas, vamos viendo, vamos viendo día a día y ahí tomamos decisiones. Hola Sebastián, Santiago Díaz para Defensa en Acción. Preguntarte por Manu Duarte, ¿no? Hoy lo vi ingresando y fue su primera vez en el Tomaguelo. ¿Cómo lo viste? Ya había debutado en el equipo de Defensa con Zacachispa en Copa Argentina, pero hoy cómo lo viste y como repitiendo la pregunta del compañero entendidor, si es como un indicio a que en todo caso, aunque no haya una rotación, pero si tenés buen recambio. Sí, no, lo vi bien, un chico que es del club, tiene que hacer experiencia, sumar minutos, lo venía haciendo bien en reserva, entrenaba siempre con nosotros, como los nueve jugadores que también están en reserva y que generalmente bajan a jugar. Así que de a poco, vamos de a poco, vamos creciendo, vamos tratando de aumentar el patrimonio de la institución en todos los futbolistas que se fueron consolidando. Así que, bueno, el foco es ese, ¿no? Tratar de sostener los procesos en base a una idea y poder programarlo en un campo. Y eso es lo que hacemos. Sebastián, buenas noches. Para Paradar Futbolero, te quería consultar, luego de este empate, en donde merecieron ganar claramente, ¿cuáles son los puntos quizás a rever o mejorar en esta semana? Como bien dijiste, se viene, sigue la competencia larga con un platel corto. ¿A qué vas a apuntar y enfocar? No, se viene, no, sigue en realidad, no para. O sea, nosotros ya venimos todo el mes, ya te digo, son 10 partidos en menos de 30 días. Y estamos apuntando a seguir sosteniendo la idea. Que creo que lo hicimos en todos los juegos. Y eso me llena de orgullo porque sé el esfuerzo que hacen estos chicos. Algunos partidos no tenemos ni siquiera 48 horas, 72 horas, y siempre estamos ahí presionando, atacando, buscando, corriendo. Entonces, para mí eso es conmovedor. Yo estoy con la bronca de los resultados, pero estoy tranquilo con que tengo un grupo de jugadores que admiro, que quiero mucho, que le agradezco, como también te decía la directiva, porque también está haciendo un esfuerzo. Entonces, no tenemos que perder nuestra humildad y el espacio. Obviamente queremos competir por todo y conseguir los objetivos. Si no los conseguiremos, iremos a buscar los que siguen. Pero mientras tengamos esta forma, esta idea, vamos bien. Así que transmitir eso, sobre todo a la gente que está haciendo un esfuerzo también para venir seguido a la cancha, yo sé que no hay a veces el tema material y bueno, hacen el esfuerzo y están acá, nos acompañan, nos alientan. Y a veces nos duele eso, no poder retribuirle, no de la forma que sí, nos vamos recontentos, pero con la victoria, ¿no? Con la victoria. Que es lo que vamos a buscar el día jueves. Seba acá en Lucas Tuno para Cranesú. Preguntarte, hoy en el primer tiempo generaron muchas situaciones de gol, pero no las pudieron convertir. Y Platense, la única que llegó, convirtió. ¿Le está costando plantear los partidos a defensa cuando los equipos se meten muy atrás? ¿Pasó con Atlético Tucumán, Sarmiento? No, Lucas, hoy es diferente. Y la otra pregunta, ¿sabés que el partido contra Unión se juega el lunes y después tenés que jugar otra vez por Copa Sudamericana con muy pocos días de descanso? Lo estás diciendo. Sí, sí, mirá, el partido de hoy no lo relaciono con el de Tucumán, porque hoy fuimos, el primer tiempo con Tucumán no fue por ahí el mejor, pero hoy fuimos nosotros. Entonces tuvimos muchas situaciones en el primero y en el segundo, y buscamos hasta el final. Y nos generaron creo que esa sola situación. Y se desvía ahí en tripi, justo hace que le quede al jugador rival de frente. Pero cuando pasan estas cosas, hay que aceptar la sensación esta ingrata del resultado, pero la tranquilidad de todo el desarrollo, de principio a fin. Entonces eso a mí me genera la calma. Después, primero hay un partido de Copa, antes de pensar en el viaje a Santa Fe, viene Liga, después veremos. Veremos cómo acontece el día a día, veremos qué va pasando, cómo se recuperan algunos futistas que tenemos ahí. Pero nosotros, el camino es este, el que mostramos hoy y el que venimos sosteniendo a lo largo de todo el proceso anterior y este. Así que, nada, entiendo, como te digo, la angustia de la gente porque dejamos de escapar muchos puntos en los últimos juegos que nos hubiesen permitido estar en una zona que deseábamos y queríamos, hoy no dependemos de nosotros. Así que, bueno, asimilar todo eso es también parte del proceso. Crecer en esa sensación de impotencia, de no poder concretar lo que merecemos y seguir buscando qué es lo que podemos ofrecer. Yo creo que cuando uno juega así, después tiene su recompensa. Muchas gracias. Estamos por finalizar la conferencia.